¿Cómo estás? Vamos a ver este video, es realmente tremendo, es de un accidente. De hecho ya en esta imagen podés ver como en principio, por lo menos en el transporte público de colectivos, nunca los pasajeros tienen cinturón. De hecho, por lo menos en Buenos Aires, no hay cinturones a disposición, salvo para aquellos que son discapacitados, que están en la zona donde están las barras amarillas y a veces suelen tener cinturón para la silla de ruedas. Y de hecho el conductor tampoco tiene puesto el cinturón. Ya podés ver una primera imagen en donde la mano la tiene en la palanca, se está apoyando también en el volante y los ojos los tiene completamente cerrados. Pero mirá el video y después lo analizamos juntos. Fijate cómo viene circulando, se lo ve totalmente dormido. Hay un pasajero ahí que advierte antes de que pasen las cosas. Tremendo, tremendo el golpe, tuvo consecuencias fatales. Entonces, ahora arrancamos mirando el conductor totalmente dormido, usando apoyo en la palanca del volante. Los pasajeros, como dije antes, sin cinturón. Vos fíjate el pasajero, el primero de todo, que viene mirando hacia adelante. Muy por el contrario de lo que está haciendo este conductor. Cabe aclarar, no justificar, pero cabe aclarar que muchas veces este tipo de conductores tienen mucha carga horaria, están muy cansados, tienen grandes exigencias. No pueden decir que no, pueden decir que no. Pero a nivel laboral los presionan muchísimo. Entonces, en lugar de que hagan una ronda o una vuelta, hacen 3 o 4 o 5. A veces están 12, 14, 16 horas manejando. Y esto es tremendo porque ellos tienen que hacer un balance entre perder el trabajo o la seguridad. Por supuesto que la respuesta es lógica, pero muchas veces hay gente que termina eligiendo bueno, tengo que trabajar, lamentablemente esto es así, no puedo decir que no. Y terminan pasando estas cosas. Ahora, fijate esta imagen, va a ir en cámara lenta. Sigue circulando, por ahora está todo normal. El pasajero de rojo está muy atento. Mirá ahora, como ya se dio cuenta. El conductor, totalmente dormido. El resto de los pasajeros, cada uno en lo suyo. De hecho, podés ver a alguien con el barrijo bien puesto atrás. Que seguramente viene mirando el celular, como muchas veces hacemos nosotros. Ahora, el pasajero de rojo ya lo advirtió. Ya el problema empezó. Ten en cuenta que los accidentes empiezan entre 2 y 3 segundos antes. No son instantáneos. Y de hecho, acá lo podés comprobar. Fíjate, ya lo advierte. Y el pasajero de gorra, también, fíjate la expresión de la cara. Diciendo, uy, algo va a pasar. Pero el conductor, ¿cómo sigue? Totalmente dormido. Y no es que se quedó dormido. No sé cómo viene el contexto antes. Pero no es que se quede dormido 2 horas. No hace una hora y media que está dormido. Se habrá dormido 5 minutos. Suficiente como para que el vehículo siga avanzando. Con las consecuencias tremendas que eso acarrea. Fíjate la expresión de los primeros 2 pasajeros. Que son los que más visión tienen. El resto vienen distraídos. De hecho, el hecho de que no tenga cinturón. Hace que, mirá cómo se van para adelante. Fíjate el conductor, cómo salió volando. Por no tener el cinturón. El resto de los pasajeros también. Pero el pasajero de rojo se sostiene con el caño que tiene en lo inmediato. El que estaba de gorra ya no lo ves. Y de hecho, el que ves atrás, que tiene el barbijo puesto, se golpea los dientes. Se golpea la cara. Y los de atrás, ni hablar. Se terminan lastimando todos. Porque claro, como alguien te está llevando, en algún punto vos te relajás. No tenés por qué estar permanentemente atento. Podés disfrutar del viaje como pasajero. Sin embargo, muchas veces, el hecho de estar atento hace que te puedas salvar de un inconveniente bastante mayor. Mirá cómo sigue esto. Mirá cómo van y vuelven. Producto del golpe, el peso del cuerpo va hacia adelante. Y de manera muy violenta, como no hay nada que te retenga, como el cinturón, entonces salís volando. Si tenés la retención de las manos, bárbaro. Ahora, si vas directo a la cara, bueno, ahí te terminás lastimando. Fijate cómo aquel pasajero que no estaba atento, se termina lastimando. Y el pasajero de rojo está mucho más atento. Fijate el conductor ahora. Mirá cómo se recompone. Por supuesto que se lastimó porque se dio con el volante. Y este, que se levantó, que está parado. Mirá cómo se toca la boca. Que no se ven lo lastimado porque tiene el barbijo. Pero bastante lastimado. Fijate los del fondo, de atrás también. Fijate cómo el conductor lo golpeó el volante. Y eso qué. El volante no le va directo acá, sino que está en una posición mucho más baja. Por ende, hace que vuele. Este accidente terminó con una persona, me parece que fallecida. No se ve, por supuesto, en esta imagen. Pero el concepto más allá de lo ocurrido, en este caso puntual, es el hecho de que si estás cansado, la decisión como conductor es tuya de seguir manejando. Yo entiendo que laboralmente tenés responsabilidades y exigencias. Todas las tenemos. Pero también hay que tener en cuenta que a veces la diferencia la hace parar un ratito. A veces decir que no te salva a vos y le salva la vida a los demás. Y yo sé que esto es muy complicado. Yo sé que es algo muy complicado que a todos nos puede pasar de que la exigencia haga que nosotros decidamos seguir a pesar de que sabemos que no estamos en condiciones. Pero siempre hay que tener en cuenta que lo único que cura el sueño es descansar. No hay nada que haga que te levante. Y si no, si existiera, sería un provisorio. Porque el descanso es fundamental. Si algo te mantiene despierto, capaz que no te mantiene atento. Que son dos cosas distintas. Por eso es fundamental el descanso. Más aún cuando manejar es tu profesión. Y eso implica que estés atento permanentemente. No es que vas a hacer un recorrido o parás cuando vos querés. Porque yo como conductor común, cuando estoy cansado simplemente paro. Podría parar en cualquier lugar. Me quedo dormido 10 minutos y ya está. Pero el conductor o un colectivo no puede hacer eso. El chofer de larga distancia no puede hacer eso. Porque no queda bien. Porque la exigencia. Porque un montón de cosas. Entonces terminan pasando situaciones de estas características. Fijate cómo termina esto. Se terminan bajando. Se van recomponiendo. El de rojo ya lo había advertido con tiempo. Y el chofer, por supuesto, termina muy complicado. Por eso es importante entender que no podés hacer. No podés manejar, perdón. Si estás excesivamente cansado. Porque la vida te cambia de un segundo para el otro.